¡En el cielo, tu eterno destino! ¡Por el eterno de Dios, el Señor! Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! ¡La delfina! El delfín y hoy les traemos un vídeo salseante. Bueno, no se salseó tampoco, pero un vídeo intenso. Sí, especial, intenso, porque ya sabemos lo importante que es el himno mexicano para los propios mexicanos. Es un símbolo patrio, como la bandera, como otras cosas de México. Y se ve que les han cortado haciendo el himno. Les han hecho una falta de respeto, ¿no? Les han interrumpido. Y ellos, en lugar de crear polémica de ello, o un momento incómodo, creo que lo han convertido en un momento hermoso. Un momento, sí. O eso entendí del título del vídeo. Del título del vídeo, así que vamos a rascinar a ello. Bueno, y si alguno está diciendo, ¿por qué la delfina hoy está tan hermosa? Es porque es sábado y la delfina no sabe. Es que no puede ser. La delfina es toda bonita y con sorprendente y tal. Y el delfina aquí con la barba esta de vagabundo. El delfina está guapísimo también, pero es que el delfina es toda de pari, de pari, de pari. Así que vamos para allá. Mexicanos convierte en falta de respeto en hermoso momento cantando el himno nacional a todo volumen. Vamos allá. Del canal es Black King. Y veámoslo. Ha sido hace nueve días esto, ¿eh? Ah, pues es reciente. Sí, 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 sí. A ver, un momento, por favor. Esto en un momento lo tenemos. Ahí está. Un buen like. Dale like, suscribirnos y vamos a ello. Ahí está. El sonido local anuncia a México para que tomen su lugar. Lo quiero un momento hermoso. Obviamente aquí las sonrisas imperan la alegría, el gozo. Y qué les parece si escuchamos el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 O sea, ahí se les corta ¿Siguen cantando? ¿Sí? Claro Hijo de Dios Un soldado en cada hijo de Dios México nos dio una increíble elección aquel día O sea, de pronto se les salió Eh, bueno, pero es que cuando empiezan a aumentar Porque aquí, claro, todo el mundo se queda como ¿Qué ha pasado? ¿Van a volver a repetir o...? Claro, en lugar de paralizarse, ¿no? A ver, la reacción tuya hubiera sido Como puro español A ver, nosotros no tenemos himno Entonces es un poco raro Bueno, pero tienes musiquita Y no hay himno Pero se para la musiquita Nada, me quedaría... Es que es diferente, no se puede comparar del final Porque ellos estaban cantando Entonces, imagínate Estás cantando una canción, te paran la base Vale O sea, en este caso Bueno, da igual, en español, himno español, ¿vale? Si suena la melodía que todos sabemos del himno español Y a mitad de la melodía, sé que no hay letra Se paraliza Los españoles, ya os digo yo que Nos hubiéramos girado todos en busca de un cómplice ¿Vale? Sí, sí Mirar a cómplice y... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y los mexicanos han dicho Aquí no pasa nada ¿Que no se escucha? Pues lo canto yo a viva voz Sí, sí, sí Y han continuado Y se ha unido el público Qué guay, qué bonito Y ahí es cuando... Y ahí es cuando... Un soldado Un soldado Un soldado Soy cada hijo de Dios Un soldado 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 Como lo hicieron aquellos mexas esa noche Y nos regalaron esta valiosa lección Cuéntanos en los comentarios que piensas de todo esto Qué curioso, me he colado en el canal de Black King Pero bueno, no pasa nada tampoco Qué curioso, la verdad Me resulta muy curioso Me ha dejado sin palabras Una vez más la reacción de los mexicanos Y cómo se unen Me parece asombroso, de verdad En lugar de... Uy, me lian un poquito la cámara En lugar de hacerse pequeñitos Es verdad, hay que sentirse avergonzado Y decir, ostras Porque primero les dejan sin música Pero es que luego le ponen la música por encima Mientras están cantándolo La música de los juegos Sí, 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 la música esa O sea, dos fallos ahí Pero bueno, igualmente Lo que dice mi hermana Los mexicanos se impusieron a ese error Siguieron cantando sin parar La verdad Y eso que los jugadores eran jovencitos Podrías haberle entrado la risilla afloja Claro, porque estás ahí y dices ¿Qué está pasando? Igual paras Porque yo es lo que te digo Yo igual hubiese parado Pero porque pienso Lo van a volver a poner luego O algo Bien Pero no, sin embargo Siguieron cantando No pararon Y encima cantaron a más fuerte ¿Sabes? Sí, porque el público Hay que decir que Cantaban serios Muy serios Sí Y de jugadores también había algunos Que los detrás estaban riéndose Pero seguían cantando En plan de la situación Pero seguían cantando Y otros que estaban Completamente serios Tipo no les había hecho Ninguna gracia Exacto Yo creo que hay jugadores Que han cantado Y se lo han tomado a risa Que estaban así como risueños Yo sería una de esas Porque yo en situaciones difíciles Me hemeo de risa Y habían otros muy serios Muy serios No has hecho ninguna gracia Y también te digo Está claro que puede ser un fallo técnico Y seguramente Quiero pensar que ha sido un fallo técnico Sí Porque ya sabes que yo pienso Un poco mal de las personas O es lo que me enseña la vida Y por ejemplo A un motorista Lorenzo Ya le pusieron el himno italiano Una vez El italiano por Rossi Valentino Rossi El que sigue un poco MotoGPS Entrará de Valentino Rossi Porque es mejor Valentino Rossi Y le pusieron a Lorenzo El himno de Valentino Rossi Yo por ejemplo No creo que ahí fuese sin querer Hombre sí que fue un error del fin Yo no creo que fuese sin querer Yo creo que ahí Hay veces que Un error humano Yo es que No te da la sensación De que yo creo que hay Una conspiración contra México Contra México Sí yo creo que hay países Que conspiran contra México Pero por qué Has hablado de Lorenzo Y todavía México Ahí estaban los costares Porque también era una conspiración Ahí Estos son todos conspiraciones Están los aliens por aquí No pero ahí estaban los costarricenses Y yo Si hay algún costarricense No pasa nada Lo respeto De Costa Rica Sí A todo aquel que no entienda Como la delfina Hombre como no vas a Costa Rica Es gentilicio Es muy culto Le echábamos de menos Al delfín en el canal Si me dice regimontano aún Si se va al delfín Se va a la cultura Por haberse escapado No pero en serio Y ya con Costa Rica Ya te acuerdas Como polémica Sí Es como que le tienen recelo Le tienen un poco de envidia a México Y encima coge México O sea México se coge O sea México gana México gana Pues yo creo que le dijeron Toma esta ¿Sabes? Pues México Sí han quedado creo que mejor Sí Y aún generar más rabia Claro Porque han quedado mejor Que si hubiera salido todo Como estaba planeado Claro Porque le han encantado A viva Goff Y se han unido Todos los que estaban ahí A capela Y se la pela A capela y se la pela Sin filtros Bueno Que hay cosas en la vida Que no merecen filtros Exacto Como la delfina Así como la veis vosotros Por la cámara Esto no lleva filtro ni nada Esto es La delfina Hombre La delfina va maquillada Hoy hay días Hay vídeos en el canal Donde la delfina No va maquillada Y no es tan bella Hay días y días Pero siempre es happy Esto no es de mentira Esto es un tato gebra Esto es de verdad Nos quedamos 24 horas seguidas Hasta mañana Un nuevo vídeo Como siempre a las 6 y media Ya lo sabéis Porque digo esto Nunca lo digo ¿No? No pero Si os ha gustado el vídeo ¿Qué tienen que hacer? Dejar un buen like Suscribirse si no lo están Y hasta pronto De fin extraño Madre mía Si que has corrido Y ahora sí que sí Hasta pronto De fin extraño Guapo Os queremos guapos Si Estos sonidos